ENTREMADO DE LA ESTAS FOTOS ATREVIDAS DE MELANIA TRUMP QUE SALIERON A RELUCIR EN JULIO DE ESTE AÑO DESATARON UN DEBATE MORAL Y OTRO LEGAL. EL LEGAL SE ENFOCABA EN LA PREGUNTA DE QUÉ TIPO DE VISA TENÍA LA MODELO PARA TRABAJAR ENTONCES EN NUEVA YORK. PERO LA DUDA MÁS IMPORTANTE TENÍA QUE VER CON LA MANERA COMO OBTUVO DESPUÉS LA GREEN CARD. HOY EL ABOGADO MICHAEL WILDS QUIEN TRABAJÓ PARA UNA EMPRESA DE MODELOS DE TRUMP RESPONDIÓ EN UNA CARTA A ESTE Y OTROS INTERROGANTES. IRBIN GONZÁLEZ, ABOGADO DE INMIGRACIÓN EN MIAMI, EXPLICÓ QUE LA CARTA TIENE ARGUMENTOS LEGALES CONVINCENTES. MI IMPRESÓN SOBRE LA VISA DE TRABAJO QUE LO QUE SE HIZO POR LO MENOS LO QUE DICE ESA CARTA, TODO ESTÁ TOTALMENTE CORRECTO. ELLA TENÍA EL DERECHO DE SOLICITAR LA VISA H1B COMO PORQUE SE LO PUEDEN DAR A LOS MODELOS, HAY OTRA VISA QUE TAMBIÉN ES LA VISA O DE HABILIDAD EXTRAORDINARIA, PERO EN ESTE CASO DECIDIERON Y OPTARON POR LA VISA H1B, AHÍ NO HAY NADA FUERA DE LO NORMAL. PERO DIJO QUE FALTABA SABER QUÉ TIPO DE DOCUMENTOS APORÓ MELANIA PARA JUSTIFICAR SUS PETICIONES A LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN. WILDS EXPLICÓ CÓMO OBTUVO LA GREEN CAR MELANIA. LA SEÑORA TRUMP NO RECIBIÓ SU GREEN CAR A TRAVÉS DE UN MATRIMONIO, POR EL CONTRARIO, EN EL 2000, LA SEÑORA TRUMP SE PATROCINÓ A SÍ MISMA PARA UNA GREEN CAR, COMO UNA MODELO DE HABILIDAD EXTRAORDINARIA. EL AUTO PATROCINIO, SEÚN EXPLICÓ GONZÁLEZ, CONSISTE EN QUE... LA PERSONA BÁSICAMENTE DE DECLARA INMIGRACIÓN, YO SOY ALGUIEN DE HABILIDADES EXTRAORDINARIA, Y COMO SOY DE HABILIDADES EXTRAORDINARIA, NO NECESITO QUE PARA LA RESIDENCIA ALGUIEN ME SOLICITE, Y OBVIAMENTE LO PUEDO MOSTRAR, QUE ELLA SE DESTACABA, NO SOBRE TODO EL PUEBLO, TODO EL PAÍS, SINO SOBRE LAS MEJORES MODELOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. ALGUNOS DE LOS LOGROS DE MELANIA, ANTES DE OBTENER LA RESIDENCIA POR HABILIDADES EXTRAORDINARIA, FUERON. EN 1992, EL SEGUNDO LUGAR EN UN MODESTO PREMIO EN ESLOVENIA CONOCIDO COMO FACE OF THE YEAR. EN 1997, FUE PORTADA DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL DE LA REVISTA HARPER'S BASAR. FIGURÓ EN LA CARÁTULA DE GQ EN EL 2000, Y APARECIÓ EN PÁGINAS INTERIORES DE SPORT ILUSTRATED. EL ABOGADO DE INMIGRACIÓN DAVID LEOPOLD, ESCRIBIÓ A UNIVISÓN QUE LA CARTA PLANTEA MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS. ¿POR QUÉ LA CAMPAÑA DE TRUMP NO REVELA EL EXPEDIENTE DE INMIGRACIÓN DE MELANIA? EL ABOGADO WILDS, QUE HOY SALIÓ EN DEFENSA DE MELANIA, NOS DIJO EL MES PASADO EN UNA ENTREVISTA TELEFÓNICA GRABADA QUE MELANIA HABÍA OBTENIDO LA GREEN CAR A TRAVÉS DE UN MATRIMONIO PREVIO AL DE TRUMP. UN DÍA DESPUÉS, CUANDO SUS DECLARACIONES FUERON REPLICADAS POR VARIOS MEDIOS, CORRIGÓ Y EXPLICÓ QUE ESTABA DISTRAÍDO PORQUE SU CELULAR SE LE CAYÓ DURANTE SU CONVERSACIÓN CON UNIVISÓN.